Vamos a estar participando, como vos decís, en esta octava edición de La Noche de los Museos y como una primera mirada es que en cada una de las ediciones de La Noche de los Museos, desde los talleres del Departamento de Arte, hemos tenido una participación con un espectro bastante amplio de miradas y de producciones en torno a diversos lenguajes artísticos. En esta oportunidad vamos a estar trabajando en dos lugares diferentes. Por un lado, en el espacio Centro Cultural del Andino, colindante con el Museo del Riel, vamos a tener la posibilidad de ver producciones del taller de grabado, una propuesta que aborda todo un trabajo de investigación que se ha hecho en torno a leyendas tradicionales de Argentina y en este año en particular, leyendas urbanas. Esto de abordar la leyenda y luego llegar a una simbolización que es parte de grabados y que los grabados tienen como objetivo compartir estos saberes de nuestra tierra, compartirlas en centros educativos y también inclusive la posibilidad de que sean parte de una propuesta estética en las paredes de centros educativos de la ciudad de Río Cuarto y la región. Por otro lado, vamos a tener también la oportunidad de ver material de los talleres de nivel 2 y 5 de fotografía. También la posibilidad de ver material del taller de cerámica que presentan una propuesta específicamente desarrollada con la técnica RACU y que presenta una idea de animalario como le han titulado a la muestra. También dentro de lo que significan propuestas estáticas, vamos a tener una muestra de fotografía del proyecto Más Menos. Y por otra parte, desde las 19 horas en adelante van a estar participando elencos y grupos. En principio, el ensamble universitario de música popular argentina y latinoamericana con el taller de folclore vivo van a presentar música y danza de Argentina y de Latinoamérica. Vamos a también tener la posibilidad de una ronda de tango y va a estar cerrando en el andino el coro universitario a partir de las 21 a 30 horas con una propuesta que han denominado Juglarías. Mientras tanto, en el Centro Cultural Arreguicano se va a estar produciendo un concierto desde el trabajo que desarrolla el profesor Matías Targueta en el taller de perfeccionamiento de piano y música de cámara. ¡Gracias!